Al comienzo fueron dos, tres, algunas más, luego fueron un grupo, fueron actrices, fueron detectives, fueron oradoras, nada las detuvo. Con valentía, con audacia, con creatividad fueron convenciendo a nuestro pueblo de que su búsqueda era la búsqueda de todos, que la verdad y la justicia son patrimonios de todo el país y que no las obtendremos hasta que todos los nietos buscados sean restituidos. Miles de personas las acompañan, miles de jóvenes comparten su búsqueda, miles de organismos, personalidades, hombres y mujeres de todo el mundo apoyan, respetan y admiran a abuelas de Plaza de Mayo. Van a ir acercándose los bisnietos, los nietos y nietas recuperados. Y vamos a hacer una foto general para terminar este programa. Queremos agradecer que hayan venido, queremos felicitarla. Gracias a ustedes, ya saben que a nosotros eso nos interesa, la difusión. Bien. Y esto es difusión. Bien, y agradecer a ustedes por haber... De un canal ejemplar, como es el Canal 7, que realmente las puertas del canal están abiertas permanentemente en estos tiempos con Tristán y todos ustedes acá, donde nos sentimos como en casa. Y para prepararnos para la foto, vamos a escuchar acá en la televisión pública a la bomba del tiempo. Música 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 Y llegamos al final. del programa de las Abuelas de Plaza de Mayo, 33 años de Abuelas de Plaza de Mayo, estamos rodeados de ellas. Acá estoy, rodeada entre abuelas, de tanta lucha. Muchas encontraron a sus nietos. ¿Cuántas encontraron a sus nietos? Sí, cuántas. Están acá unas cuantas. Eh, mi nieta no soy colombiana. Levanten la mano. Bueno, y estamos rodeados también de los músicos. Bien, están los nietos, hay bisnietos también, y están los músicos que vinieron a tocar en esta noche. Eh, Kevin Johansen, por ejemplo. El aplauso para Kevin. León Cieco. León. León. León Cieco. León. Muchas gracias. Vamos. Está Víctor Heredia. Víctor. Verónica Condomín. Y la bomba del tiempo. Acá, acá, la bomba del tiempo. Salud. Gracias, querida. Sebastián, y ahora que se acerquen todos los nietos, ¿no? Y ahora les pedimos a los nietos que se acerquen también. Para las fotos. Los nietos, por favor. Y el aplauso final. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta noche soñé contigo. No estaba durmiendo. Todo lo contrario. Estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Qué hacer con tanta angustia, con cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre. Siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme, por siempre de mí, habrías de encontrarme, allí en tu dulce aviso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Qué lindo que soñar, qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos, lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. Gracias.